Este es silo de silite de palomentero, estamos desde la parcelación 1, conservando este desagüe. Me tenía preocupado por usar la gente en la columna 20 y les estoy mostrando como va bajando el agua de lujo. En este lado, en un boc, a la parte de la suertadita, a la parte de tierra de Egipto. Vamos a observar aquí, esta organización de esta quebrada, por estas alturas, de la base de tierra de Egipto. Vamos a observar aquí, esta planta, para conducir las aguas que vienen desde Pesca. vamos a ver que está la vista de esta cuarentena que nos dice que está en el territorio Los pozos, el consejito, el medio de esta cuarentena, en el diálogo 36 de la cuarentena. Los pozos están desarrollando en la parte alta de la cuarentena. En el día número 37 de la cuarentena, hoy mi Hércules 29 de abril de 2020, va mirando los hombros. Acá hay límites de la cuarentena 20, con los reglamentos de los antes, ahora se lo hace un momento. Seguimos pues en este reconocimiento de las obras acá en Múnaco, para conducir las aguas lluvias. Esta parte, al lado derecho, y esta zona se caen a la quebrada Isabel Pérez Bernardo. Y acá, esta otra, que viene por el margen izquierdo de sus pantallas, margen del izquierdo. Adolesc decimos. IDENTIGACIÓN